Hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de colecciones y pues vamos a revisar una que es bastante cortita son sólo cinco piezas de las figuras de la película de spiderman homecoming esta fue en el año 2017 duró pues prácticamente lo que fue ahí el hype de la película y pues en ese entonces recuerdo que en sí sólo conseguí una realmente no me acuerdo por qué se me fue la onda ya no las junté pero en posteriores cacerías a lo largo del tiempo buscando hielo, buscando monstruos de bolsillo, tazos, todo eso constantemente yo encontraba pues estos moldes también los puestos y dije pues si tanto me lo estoy encontrando es por algo y como es una colección pequeñita son los cinco personajes pues dije pues la voy a hacer de una vez y así los fui consiguiendo rápidamente y pues ya tenemos aquí lo que es años después la colección completa de spiderman y buitre de la película de spiderman homecoming y pues vamos a pasar a revisarlas el día de hoy recordemos que éstas aparecían en los mitos por cierto en mi canal también tengo otra colección que fue la de bimbópolis la cual también aparecía en los mitos y bueno vamos a comenzar con el primero que sería este spiderman con sus brazos cruzados ahí como que medio en serio fíjense que aunque pequeñitas y sencillas porque si definitivamente se ven unas figuritas económicas no sin embargo a pesar de todo pues tienen gran detalle no están bien ahí definidos los colores del azul y el rojo están bien pintados los ojos y la ranita del pecho realmente digo para la miniatura que es pues la verdad está bien detallado esta es como que la pose más rígida no de los cinco personajes que aparecen en esta colección esto es así como la que es mucho más estática los demás como que aparentan estar en movimiento como que son más dinámicos y eso es así como que más seria pero se ve padre y el spiderman con sus brazos cruzados como les digo esperaba que el trabajo del decorado de la pintura fuera un poquito más descuidado pero sin embargo me parece que cumple no vámonos con el segundo personaje de esta colección y se trata ni más ni menos que del villano es el buitre y lo que digo no es sencillamente para hacer una escultura tan pequeña que imagino que después digo primero la hacen y después la pasan a escala está muy bien detallada sobre todo lo que son las alas vean nada más me encanta esta viene en tres colores no que sería el gris que es así como que el metálico el café y el verde citó así de sencillo hacen pues una buena figura esta era difícil a veces porque los dos buitres que hay en esta colección son muy parecidos nada más como les digo uno es más estático el otro tiene una pose más de movimiento el otro es un poquito más dinámico y éste sería así como que el que está en el suelo no tienen los pies en la tierra el otro es el que viene volando ahorita lo vamos a pasar a checar vámonos con el tercer personaje es nuevamente spiderman pero ahora con una pose pues muy clásica muy emblemática de este personaje ya sea que viene pegado en las paredes en el techo en el piso no viene adherido viene y con su piernita flexionada y pegada se está sujetando como que anda vigilando algo desde las alturas no más bien es eso si está así como que en un techo en una azotea esta viene a ser así como que la pieza que yo constantemente veía siempre en los puestos como la que no podía faltar siempre estaba en este spiderman y esté pegado es sujetado no adherido y es le digo muy muy emblemático de este personaje que siempre han de ahí pegado en la pared en el techo oeste no que viene así como vigilando desde lo alto entonces muy buena pieza también ahora sí vámonos con el cuarto que sería este buitre que es el que les digo que es más dinámico este si viene volando la clave pues para que se pare bien es la posición de la base cita no pero podemos apreciar que este si se va elevando viene volando como que viene inclinado hacia atrás es por eso que les digo no este es así como que el que estaba en el aire el otro el primero era el que pues venía simplemente paradito no hay en el suelo este como que se viene elevando y por eso viene así como que hacia atrás pero pues es muy parecido al otro de hecho este si tuve que ver las imágenes en internet porque pues la primera vez que vi no le encontré la diferencia ya los vi iguales pensé que era pieza repetida y pues no este es el que si viene este como que en movimiento el otro pues nada más viene así paradito no tipo el spiderman hay con los brazos cruzados entonces ésta para mí es la mejor pieza de las cinco o bueno la última le hace competencia y se trata de un spiderman columpiando se vea nada más les digo la clave para que esta figura se pare muy bien es la posición la forma y el tamaño de la base y nos dan una figura muy muy padre la verdad ya nada más con eso guarda perfectamente el equilibrio porque luego hay figuras que se van para atrás o no se paran bien estas cinco también en ese sentido no tengo ningún tipo de queja se paran perfectamente están bien equilibradas como les digo la la clave está pues en el diseño para que no tengan ese tipo de problemas a futuro y ahí está este es definitivamente el mejor espiderman me hubiera gustado que le dejaran aunque fuera un pedacito de telaraña pero bueno no se puede tener todo no de cualquier manera digo si tienen la oportunidad por lo menos háganse con este último espiderman que viene columpiándose que puede ser más clásico que un espiderman columpiándose ahí por los edificios además de que les digo es el trabajo no de diseño para poder llevar a cabo esta pose súper súper dinámica y bueno me parece una colección pequeñita es sencilla quizá bastante económica como lo decía yo al principio del vídeo en cuanto pues a lo que son estas piezas como tal no si esta colección de la película de espiderman de 2017 hubiera salido en los años 90 y pues nos hubieran seguramente sacado una colección de unas 20 25 piezas como con unos 5 espiderman unos 5 buitres hubieran salido muchos más personajes seguramente ahí también en el libro hasta la tía mei no yo creo que sí y seguramente está con una figura que brillara en la oscuridad porque será muy clásico de las promociones de esos años pero bueno ya no estamos en aquellos entonces y pues estas son las colecciones que nos tenen ahorita y pues de cualquier manera yo creo que hay que darles la oportunidad y si no pues ahí se quedan y las podemos seguir coleccionando no aunque sea años después nos podemos hacer de ellas y esta fue la de espiderman homecoming del año 2017 que llegó a nosotros por parte del mito les dejo también mis redes sociales no se olvide suscribirse aquí en youtube sigan en instagram ando viendo cómics y figuras en ritman store allí en mercadolibre y pues invíteme a jugar en pokémon unite donde estoy como ritman 13 y bueno vamos a finalizar este vídeo mandando saludos a next travel full y a historia de la fogata que nos dejaron sus comentarios en los diferentes vídeos del canal yo ya me paso a despedir hasta luego y